A los 27 días de mayo del año 70 un hombre se sube Sobre sus derrotas pide la palabra Momentos antes de volverse loco No es un hombre, es un malabarista de una generación No es un hombre, es quizás un objeto de la diversión Y un juguete común de la historia Como un monograma que dice el bufón Ese hombre soy yo Ese hombre soy yo Ahora quiero hablar de poetas De poetas muertos y poetas vivos De tantos muchachos hijos de esta fiesta Y de la tortura de ser ellos mismos Porque hay que decir que hay quien muere sobre su papel Pues vivirle a la vida su talla tiene que doler Nuestra vida es tan alta, tan alta Que para tocarla casi hay que morir Para luego vivir Para luego vivir Yo no reniego de lo que me toca Yo no me arrepiento pues no tengo culpas Pero hubiera querido poderme jugar Toda la muerte allá en el pasado O toda la vida en el porvenir que no puedo alcanzar Y con esto no quiero decir Que me pongo a llorar Sé que hay que seguir navegando Sigan exigiéndome cada vez más Hasta poder seguir Hasta poder Sigan exigiéndome cada vez más Predentar Sigan exigiéndome cada vez más